hola qué tal yo soy mar y esto no es país para viejas vamos a hacer hoy una recetita para navidad ya que me estáis pidiendo que vaya ya preparando cositas así sencillitas a ver esta a lo mejor es un pelín más más elaborada pero vamos que no es para tanto la cosa os acordáis de la paletita de cochinillo que compré bueno pues lo podéis hacer exactamente esta receta lo mismo pero con pierna de cordero o paletilla vale o sea vamos a hacer paletilla de cochinillo con patata panadera sin más ingredientes mirad aquí tengo una cebollita y media voy a dar la vuelta para que lo veáis tengo dos patatas cortadas a grosso modo ya me entendéis dos patatas así bien hermosotas y cortadas pues eso estilo panadera que es como se llama y ya digo cebollita y media que no sé si lo he dicho un vasito de vino sal una pastillita de estarlo y le vamos a echar ajo perejil orégano y tomillo que me falta romero que no tengo si tenéis le añadís pero yo no tengo así que sin más voy a ello lo voy a hacer a ver esperad un segundito lo tengo todo así cortadito ya porque vamos es que si no si no lo puedo lo voy a hacer aquí en esta fuente que es bastante grande y muy hermosa y para que veáis que esto es muy muy fácil ya veis la patatita tal esto cortados como en tipo juliana y vamos a poner un chorrito de aceite de oliva que ya lo tengo echado la carne con la piel hacia abajo y le vamos a poner alrededor la capa de cebolla y ahí ahí está y las patatas así no hace falta tampoco que quede bonito si luego todo esto según van moviendo la carne con cuidadito eso sí bueno pues vamos poniendo así aunque sea una encima de otra ya sabéis que si esto es rápido no corto lo sabéis vale ponemos por aquí por aquí así muy bien ya está todo le vamos a añadir el vasito de vino lo vamos a tener 45 minutos a 200 o 250 grados sólo con la parte de abajo vale bueno pues ahora vamos con el tomillo vamos a echarle por todo porque la patata también tiene que coger el sabor ahí está ajito también por todo ya veréis esto como queda de 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 rico pero rico un poquito de perejil un poquito de perejil que ya sabéis que me lo he hecho en la mano porque si no de la otra manera no sale ahí genial y orégano que esto le da un sabor a la patata increíble así echamos bien de orégano casi que voy a hacer lo mismo que con el perejil porque es que si no me puedo tirar aquí la vida y de esto me gusta que lleve ahí está le vamos a echar una pizca de sal así bien alrededor que aunque lleve una pastilla de starlum pero daros cuenta de que es bastante cantidad la pastillita de starlum mirad que cosa más rápida si es que de verdad no me merece la pena cortar el vídeo que la pongo así esparcidita y sin más os explico la voy a poner en el horno ya os digo 45 minutos a 220 250 grados la parte de abajo a los 45 minutos le daré la vuelta y lo tendré otros 45 y luego ya gratinar y luego ya pues comer madre mía cambio y corto espero que esta receta os guste vale bueno quiero que veáis cómo va vale ya le he dado la vuelta he dado la vuelta también en moviendo un poquito las patatas y han pasado 45 minutos lo voy a dejar otros 45 porque por supuesto no está hecho y ya sabéis que la patata chupa mucho caldito así que lo que voy a hacer va a ser añadirle un vaso de agua que me quedo sin caldo y eso no mola cambio y corto bueno mirar mirar la pinta que tiene esto o sea madre mea vamos con la batuta esto le metes un bocado crujiente mira yo que es que me derrito la patatita mirar cómo queda esta doradita por encima esto es puro espectáculo en serio os cuento ya sabéis lo he tenido 45 minutos por un lado 45 por otro y no estaba hecho sabéis que el cordero tarda menos así que nos guiéis esto es paletilla de cochinillo es una carne un poquito más como llamarle más dura y tarda un poquito más porque me imagino que una paletilla en una horita horita y cuarto la tendría hecha bueno pues la he tenido 15 minutos más sin tocarla vale sin darle la vuelva darle darle sin darle la vuelta ni nada de nada y luego lo he tenido gratinando pues así una cosa pues como unos no sé qué deciros unos 15 minutos y otra cosita que hago para que veis para que se dore bien 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 es en el horno sabéis vale que tiene los escalones y ponerlo no en el de abajo del todo sino en el primer escalón vale se baja el calor se reparte más y que ha sido eso el ordenador el calor se reparte más y se tuesta todo por igual por eso aquel pollito que hice entero si os acordáis quedó tan tan bonito porque lo bajé bajé el escalón si lo ponéis muy arriba se va a quemar enseguida y habrá partes que no se hagan bien pues ahí queda todo explicado madre mía qué más queréis bueno ya sabéis muy rico y esta es una receta espectacular que te olvidas además la metes en el horno y punto y ya está le vas dando la vueltecita y moviendo un poco y de verdad que está deliciosa paleta de cochinillo con patata panadera yo os quiero un huevo de medio madre mía dale a like suscríbete que es que te como viva guapas